Tenemos entrevistas porque esta situación está preocupando y poniendo en emergencia a muchos sectores. En esta mañana quiero saludar a don Jorge Gutiérrez, que es dirigente del transporte pesado en nuestro país. Don Jorge, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. Buenos días, Milton. ¿Cómo está? Por su intermedio, un saludo a todo el país. Estamos, efectivamente, preocupados. Desde la ciudad de Oruro queremos manifestar a la opinión pública que el día de mañana nosotros, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, se ha de reunir en la ciudad de La Paz para definir qué medidas hemos de tomar a partir de esta realidad que está viviendo nuestro país. Tenemos más de una semana camiones parados en diferentes lugares de bloqueo, ¿no? La cual es muy de lamentar de que el gobierno no haga nada al respecto, porque las leyes dicen que el gobierno, mediante la policía, tiene que garantizar el libre tránsito. Y hasta el momento no hemos visto nada, ¿no? Y lo más raro, ¿no? Cuando nosotros anunciamos alguna medida de protesta o hemos salido en bloqueo así, nos han soltado con centenares de polias para desbloquearnos, para acribillarnos. Pero ahora, seguramente, como es el bloqueo de los propios masistas, no se toca nada, ¿verdad? Y al final, ¿no? Estos señores masistas están haciendo tanto daño al país. Nosotros no somos políticos, hemos recalcado una y mil veces. Nosotros somos un sector del transporte. ¿Quiénes aportamos al Estado? ¿Quiénes solamente queremos trabajar? Ahora, hoy por hoy, estamos siendo tantos días bloqueados por los propios masistas. Quienes están en el gobierno son también los masistas. Entonces, queremos pedir nosotros a los gobernantes que de una buena vez apliquen, pues, la ley y desbloqueen las vías. Solamente queremos trabajar nada más. En ese sentido, preocupados, hemos esperado durante la semana, pacientemente, ¿no? Que el fin de semana, por lo menos, nos iban a dar unos cuartos intermedios, ¿no? En los puntos de bloqueo, lastimosamente, no ha pasado nada. No nos queda otra de reactivar nuestras movilizaciones, de seguro, ¿no? Vamos a perjudicar a la sociedad, vamos a perjudicar a nosotros, pero no nos queda otra, ¿no? Que agudizar o empeorar la situación que estamos en este momento del país, ¿no? Vamos a reunirnos nosotros el día de mañana y vamos a determinar. Ahora, usted ha estado también en la carretera entre Chile y Bolivia, lugar donde se ha generado un bloqueo de caminos y ha impedido el ingreso de varios cisternas. ¿Cuál es la situación? Desde el consulado de Bolivia se había anunciado que el bloqueo allá por los trabajadores de Kiborak se iba a levantar. ¿Se levantó el bloqueo o fue simplemente un cuarto intermedio o unas horas que se dejó pasar a los vehículos? Bueno, queremos aclarar a la opinión pública, a la prensa, ¿no? Bueno, lo está manifestando el gobierno que es un gran logro, un gran trabajo, ¿no? No, allá personalmente he estado yo en el punto de bloqueo durante tres días, ¿ya? Acabo de llegar el día de ayer, en la cual mi persona ha logrado a que nos den un cuarto intermedio de una hora, ya para que puedan pasar, ya sean cisternas, camiones, con carga, camiones de setor, ¿no? De ahí para allá, ya solamente el día de ayer se ha dado paso a contadas unidades. El paro sigue intacto allá, es de manera indefinida, ¿no? Hasta que el gobierno chileno atienda sus demandas, solucione sus demandas de los trabajadores de Kiborak. ¿No? En este momento tenemos centenares de camiones parados ahí, pero sí hemos logrado liberar a las primeras unidades que estaban ya muchos días ahí sin agua, sin alimentación. El resto ya está corriendo por su propia cuenta porque sabían, ¿no? Que en el lugar hay un bloqueo y seguramente, ¿no? Los colegas transportistas han previsto esto. De todas maneras, nosotros estamos en constante contacto, ¿no? Ojalá entre hoy día y mañana se solucione este problema. Y vamos a estar atentos a aquello. Ahora, ¿en cuántas ocasiones el sector del transporte pesado ha tenido encuentros con el gobierno para poder atender sus demandas, don Jorge? ¿Y en cuántas veces ha quedado en nada esta situación? En todo caso, yo creo que la ciudadanía sabe, ¿no? En tres oportunidades nos hemos reunido, hasta nos hemos reunido con el propio presidente del Estado multinacional de Bolivia, ¿verdad? Pero ahí podemos ver, hemos logrado algo, se ha avanzado algo, nada, sigue las filas de combustible, el dólar sigue disparado. Y lamentablemente, vamos a decir así, nos dependemos, pues, ¿no? Tanto del combustible como también del dólar. Nuestra economía depende de ellos. Entonces, ¿no? Las firmas de documentos, convenios que hemos hecho, es para nada. Al final, ¿no? El gobierno, por ejemplo, las carteras, ¿no? A quienes corresponden estos dos temas, hasta nos los han cerrado, ¿no? Ya no nos contestan ni a los teléfonos, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a dormir en las filas, porque ya de nada sirve reclamar. Nos hemos ido acostumbrados en el propio dólar, nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Lamentablemente hemos caído ya, estamos en el piso en este momento, en la parte económica, ¿no? Todo el transporte internacional, lo cual, ¿no? En agenda está, mañana vamos a determinarlo nosotros, vamos a solicitar al gobierno, ¿no? Por este año, de que nosotros no vamos a poder pagar los impuestos. ¿De dónde vamos a pagar? No estamos trabajando, el dólar está disparado. No, no tenemos economía, entonces seguramente las autoridades nos van a entender. Y esto es a nivel nacional, ¿no? Todos los contribuyentes en el tema del transporte internacional vamos a solicitar que este año no se pague el impuesto. No podemos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar los impuestos? Entonces, es un tema importante que tenemos en agenda al margen, ¿no? De lo que vamos a seguramente determinar movilizaciones a partir de esta semana. Si esto nos resuelve el gobierno, el problema más candente que es los bloqueos de los propios masistas, ¿no? Nosotros pedimos al gobierno de que actúe de una buena vez, aplique la ley y nos garanticen el libre tránsito, nada más. No estamos pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en la reunión vamos a definir y vamos a comunicar también a todo el país cuáles van a ser las determinaciones. Don Jorge, ayer en conferencia de prensa, el vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha anunciado el lanzamiento del diésel ULS, que estaría costando 6 bolivianos con 88 centavos el litro. Así como hay la gasolina Premium, existiría también el diésel Premium. ¿Ustedes qué opinan ante esta situación, ante esta opción que se va a presentar en el país? En su momento, creo que como sector del transporte pesado internacional, lo hemos manifestado. Aunque nos duela, se tiene que levantar la subvención. Y por otro lado, el mercado mismo tiene que regular el precio del dólar. ¿Qué significa eso? El gobierno tiene que actuar de frente al país, no disimular de esta manera. ¿Qué está ocurriendo en este momento? En tema de la gasolina, ¿no? Hay una gasolina especial que cuesta más caro que la habitual. Con lo que no hay en este momento para surtir la gasolina habitual, ¿qué está haciendo la gente? Lo está consumiendo la especial. Sin embargo, ya lo han hecho subir, la Premium, perdón, ya lo han hecho subir los pasajes. Entonces, aquí le está dando la responsabilidad al mismo transportista o a la ciudadanía. Lo mejor sería que el gobierno de frente lo eleve o le levante la subvención y libera también la cotización del dólar y ya. Claro, no quiere cargar con esa responsabilidad. Nos quiere cargar a nosotros, nos quiere hacer ver a los transportistas los malos de la película que ellos han hecho subir, ¿no? Y por ende, regularizar este tema, ¿no? De la crisis que estamos viviendo en este momento. Pero tiene que actuar el gobierno, está en sus manos. Nos va a doler unos meses o un medio año. Sí, nos va a doler la alza de todo posicionado. Pero ahora no tendría por qué elevarse en temas de repuesto la canasta familiar porque ya se ha disparado, ¿verdad? Lo único que queda en este momento es regularizar este tema. Con esto no digo que es una buena medida. Es una medida estratégica, ¿no? Es una cortina de humo que vamos a decir que está queriendo cargar la responsabilidad al mismo ciudadano. Lo ha intentado con un referéndum, no ha podido. Ahora lo está intentando, lo está intentando con esta medida. No, señor, tampoco va a resultar, no va a resultar. Aquí se tiene que aplicar para todos. Existimos, el ciudadano, al final de cuentas, el ciudadano boliviano es único. Y como gobierno del pueblo tiene que actuar para todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda calidad, ¿verdad? En ese sentido, nuestro combustible tiene que tener un referente de precio ya para todos. No para unos a la mitad de precio y para otros al doble del precio. Entonces, pienso yo, esta medida no va a incidir, o sea que no va a tener tanta trascendencia porque va a quedar igual que en el tema de la gasolina. Don Jorge, para poner un ejemplo, su vehículo, su unidad de transporte, ¿es a diésel o a gasolina? Bueno, tenemos a diésel, ¿no? En este momento tenemos a diésel, seguramente, por la necesidad, ¿no? Porque todos los transportistas internacionales utilizamos las movilidades a diésel, ¿no? Ahora. Por la necesidad, por el cumplimiento, vamos a acudir a ese otro combustible. Y vamos a ser los primeros que lo vamos a doblar el flete. A ese momento estuvimos cobrando, ¿sí? Estuvimos cobrando un ejemplo, le pongo de 5 mil bolivianos, será pues 10 mil bolivianos. ¿Qué significa eso? Que va a encarecer, ¿no? Los productos, ¿no? De importación. Y lamentablemente, vivimos, pues, de los productos de importación, ¿no? Es así nuestra realidad. Claro, y eso quería saber, ¿no? Si cargaban la gasolina o el diésel especial o el diésel premium, ¿cuánto subiría el flete? Claro, nos dice don Jorge, subiría al doble. ¿Para cuándo está previsto, entonces? Una vez más, reiteremos, por favor, don Jorge, el ampliado y la reunión del sector del transporte pesado. El día de mañana nosotros tenemos en la ciudad de La Paz, ya ahí vamos a determinar nosotros cuáles son las acciones a tomar. Pero yo pienso que está en manos del gobierno a garantizar el libre tránsito, lo primero que estamos pidiendo. Lo otro, del combustible y del dólar, nos hemos acostumbrado ya, ¿verdad? Pero lo más urgente es, queremos trabajar, necesitamos las vías expeditas en todo el país y está en manos del gobierno. Hoy y mañana lo pueden hacer para evitar otros conflictos más de otros sectores. No descartan un contrabloqueo, don Jorge. En todo caso, no nos queda otra. Si ya estamos bloqueados, entonces habrá que darle el toque final en bloquearnos todos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Como transportistas, estamos bloqueados nosotros en este momento. No podemos trabajar. Al margen de la ciudad de La Paz, a Oruro, ahí sí tenemos tres, pero el mayor de los productos se los traslada hacia Santa Cruz, a Cochabamba, ¿verdad? Y no tenemos ese tránsito libre para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Y se va a insistir en el tema de no pagar impuestos? En todo caso, eso es una petición ya de todas las bases que nosotros como Oruro en particular vamos a llevar esa propuesta a nivel nacional. De seguros estamos que todos también están con ese mismo pensamiento y vamos a lograrlo eso nosotros, ¿no? Como nosotros durante tanto tiempo estamos perdiendo bueno, el Estado yo creo que por un año tampoco va a agonizar, ¿verdad? Entonces, nomás nos tiene que entender y hemos visto también en las alcaldías, por ejemplo hay perdonazos, ¿verdad? Hay perdonazos. Yo creo que el gobierno con mayor razón tendría que dar al ciudadano boliviano, ¿no? Y en medida a qué instituciones van a pedir también este perdonazo tributario a nivel nacional. Don Jorge, ya para ir cerrando simplemente el occidente del país se está alimentando de combustible que está llegando de Arica a través del puerto de Sicasica que tenemos. Usted lo decía, han pasado 100 a 150 cisternas por esta zona, pero se ha reactivado el bloqueo y es indefinido. Esto generaría aún mayores problemas en el abastecimiento tanto de diésel como de combustible. El gobierno ha declarado horario continuo para lunes, martes y miércoles en todo el occidente del país. ¿Esto se agravará tomando en cuenta lo que usted ha visto en Arica, Chile? En todo caso, preocupados nosotros desde el primer día. Esto ha empezado el día miércoles en la madrugada. Desde ese día yo me he ido comunicando con nuestros gobernantes. Esto es serio. No es un bloqueo de un momento, ¿no? Porque hemos visto nosotros que su demanda es un tanto moroso que es para resolver. En ese sentido, nos hemos contactado. Hemos dado parte nosotros a las autoridades competentes a que puedan interponer, interceder sobre esta realidad. Lo que se ha conseguido solamente son cuartos intermedios. ¿Qué significa? El bloqueo sigue vigente, ¿no? En el primer día, una hora de cuarto intermedio. Segundo día, unidades contadas, ¿no? Que han bajado como han subido. De la misma manera, el día de ayer también se ha logrado hacer pasar, ¿no? No máximo de 50 unidades, ¿no? En las cuales, con preferencia, han pasado las cisternas. ¿Por qué? Porque es una necesidad para nuestro país. En ese sentido, continúa el bloqueo en este momento, ¿no? No sabemos cuándo van a solucionarlo hoy y mañana, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que nuestros gobernantes tienen que actuar vía cancillería. Entonces, en ese sentido, pienso yo, si esto va a continuar, ¿no? Esto va a agudizar en el desabastecimiento de combustible en nuestro país. Togorgi, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala y estaremos atentos a la resolución que vaya a tomar el ampliado del transporte pesado mañana en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Don Jorge Gutiérrez ha estado con nosotros, dirigente del transporte pesado de la ciudad de Oruro.